¿Qué es la Olimpíada? El conocimiento no tiene precio. Si alguna vez, alguno de los que puede ver esto, le apasiona algo relacionado, yo realmente lo invito a participar acá. Ya que puede, es muy probable, de que hay un olímpico en ustedes. Yo en mis tiempos libres, pues suelo escuchar música, me la paso tocando instrumentos, juego videojuegos, algo de deporte. Pero sobre todo, y lo que más me gusta, es darle su enfoque ahí diariamente a la química. Hola, mi nombre es Alexa Yanina Redondo Villacaña, tengo 16 años y estoy por entrar a cursar el quinto semestre. Necesité en 0-4 por un día. Mi experiencia en la Olimpíada ha sido muy buena, ya que participé el año pasado y este año me impulsó a seguir, a participar otra vez, ya que es una experiencia muy buena, que te deja muchos conocimientos y sobre todo aclara tu mente sobre qué es lo que sigue, qué carrera quieres estudiar y te hace enfocarte más en tus intereses. Muy buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Axel Osmar Jaimes Mendoza, tengo 16 años. Estudio el... estoy por pasar el quinto semestre en el CCT05 en Lázaro Cárdenas y es mi segundo año en la Olimpiada Estatal de Química. Para mí es una experiencia muy grata porque en general siento que es bastante entretenido y me gusta mucho aprender nuevas cosas. Además pienso que es bastante completa toda la experiencia que se vive aquí porque tanto las cosas teóricas que me encantan como también la parte experimental es muy entretenido y también se aprenden demasiadas cosas. Me gustaría invitar a todos aquellos que estudian ya sea bachillerato o secundaria para que vivan la experiencia de estar en la Olimpiada de Química y en general vean si pueden o quieren estudiar algo relacionado con la química también. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Erika Alejandro Serrano González. Soy proveniente de Lázaro Cárdenas en la Preparatoria General Enrique Ramírez. En este caso es la segunda vez que me encuentro en la Olimpiada de Química en el estado de Michoacán. Pues algo que me gustaría mencionarles inicialmente es que podemos esperar, si tienen la determinación y las ganas, de entrar dos años seguidos en este proceso. Inicialmente el primer año se van a dar cuenta que hay muchas sorpresas. Es mucha experimentación, mucho descubrimiento y se crean muchas relaciones sociales. Pero en mi caso en el segundo año, si bien sigue teniendo un papel muy importante a las personas que vuelves a conocer, ahora vienes también con los conocimientos previos, lo cual te permite entender qué puede venir y a la vez profundizar en más temas. Te abre las panoramas a lo que a ti te gustaría estudiar. Por ejemplo, la Olimpiada de Química me hizo cambiar mi elección de carrera para ahora querer estudiar Medicina con miras a una especialidad y una posterior doctorado. No hablemos de eso porque eso va a ser más complicado y depende de cómo vaya la carrera. Ahora, si me encantaría que ustedes como estudiantes de preparatoria o en general de cualquier nivel estudiantil, les invito a que entren aquí a la Olimpiada de Química. Es una experiencia muy grata y la verdad lo más importante es que se entretengan, que lo disfruten y que si están aquí estén dispuestos a esforzarse mucho porque créanme va a ser una experiencia que les renovará o cambiará la vida. Gracias por ver el video.